¡Guerreras y guerreros en búsqueda de la libertad! Las palabras nos sirven para comprendernos. ¿Por qué guerreros? ¿Por qué guerreras? Pues porque luchamos a cada instante con nuestro mayor enemigo. Nosotros mismos. La mente, el pensamiento, la estructura, la mecanicidad, los hábitos repetitivos que nos anclan, que nos alentan, que nos hacen pesados, que nos llegan a pudrir. En eso estamos en lucha. Contra eso estamos en lucha. Ser libres de nosotros mismos, de las etiquetas y personajes que nos creemos. Auténticos, ligeros, genuinos. Así es el camino con corazón. Caminando, vamos aprendiendo, vamos fluyendo, fortaleciendo, comprendiendo, desintoxicando, exorcizando. Camina, guerrera, camina, guerrero. Solo a través de tu cuerpo físico puedes llegar a esa libertad tan deseada. Bienvenidos a la senda de los textos inéditos de Taisha Avelar. Hoy estaremos recorriendo el capítulo número 16. No ser. En el camino de regreso a la casa de Don Juan, tomamos un camino diferente. Era empinado y estaba surcado por la lluvia, y las inundaciones repentinas habían erosionado la tierra arcillosa. Después de una hora de caminata, Nélida me tocó la cabeza con un movimiento rápido de su dedo. Estás hablando contigo misma de nuevo. Dijo en tono de advertencia. Era cierto. Me estaba quejando internamente de que me dolían los músculos y de cómo deseaba tener más destreza física para seguir el ritmo de alguien del doble de mi edad. Me reí por puro nerviosismo. No son los músculos los que necesitas para caminar. Me corrigió Nélida. Es la fuerza interna. Caminar con fuerza interna requiere muy poco esfuerzo. De hecho, ninguno en absoluto. Ella dejó de caminar y me pasó la mano por la columna para informarme de que dos corrientes fluían a ambos lados de la columna vertebral. Cuando te llevé a esta caminata fue para almacenar tu energía y equilibrar tus fuerzas positivas y negativas, no para agotarlas, dijo. Estos canales están interconectados con otros, uniendo los órganos internos con los músculos, los tendones y la piel. Explicó que cuando los hechiceros ven el cuerpo energético, ven que está formado por una fuerza sutil que fluye a través de canales bilaterales y simétricos que unen el frente y la parte posterior del cuerpo para formar un circuito continuo. Para un vidente, parece un huevo o capullo luminoso que rodea el cuerpo físico. Entre los homóplatos, a un brazo de distancia, hay un punto de intensa luminosidad que ella llamó el lugar de la conciencia. Ella enfatizó que los pases de energía deben mantenerse abiertos para que la fuerza sutil circule libremente. Cada vez que una persona se esfuerza demasiado física, mental o emocionalmente, se crea un bloqueo en el cual las fibras de luz se anudan. La energía es constreñida en una órea, produciendo un exceso en otra, como al represar una corriente. Esto produce un desequilibrio energético que causa enfermedades en el cuerpo. Nélida encontró un área plana y me dijo que la limpiara de rocas y escombros. Acuéstate sobre tu espalda y fusiónate con la tierra, tensando y relajando todos tus músculos, dijo. Hice lo que me indicó, extendiendo mi poncho como una manta. Me pidió específicamente que notara la diferencia de sentimientos entre tensar y relajar varios grupos musculares. Tensar y relajar implican dos energías opuestas, explicó mientras colocaba mi mochila debajo de mi cabeza como una almohada. Si una persona está demasiado relajada o débil, necesita tensarse. Si está demasiado tensa o agitada, necesita relajarse. Cuando las fuerzas de tensión y relajación están en equilibrio, la persona experimenta salud y bienestar. Mélida profundizó diciendo que el cuerpo se regula naturalmente y encuentra su estado óptimo de equilibrio, que no solo es importante para mantener la salud, sino también para tomar conciencia de las fuerzas universales que nos rodean. Cuando volví a sentirme descansada y mi respiración volvió a la normalidad, me dijo que me sentara. Una vez más, trazó una línea en mi columna hasta la coronilla de la cabeza, deteniéndose para señalar varios centros con una suave presión de sus dedos. Ella presionó suavemente el último lugar con su pulgar, colocando sus dedos como abanicos abiertos en la parte posterior de la cabeza. Estas áreas son centros de almacenamiento de energía, explicó, tocando ligeramente las seis áreas nuevamente para que pudiera notarlas. También refinan la energía a medida que fluyen por la parte posterior. Mientras presionaba, sentí una leve corriente o vibración. Después de un tiempo, sentí que mi respiración se ralentizaba y se volvía pareja. Mi caja torácica, que estaba tensa por caminar, ahora se expandió y contrajo con facilidad, lo que me permitió tomar más aire. Mientras masajeaba mi espalda baja cerca de los riñones, experimenté un dolor agudo. Ella dijo que masajear el cuerpo libera un exceso de energía que tiende a acumularse en los músculos, especialmente alrededor de las articulaciones. Una forma de masaje era con las palmas o los dedos, moviéndolos a lo largo de las vías que rodeaban el cuerpo. Los hechiceros también podrían señalar con el dedo índice para abrir cualquier bloqueo de energía. Nélida enfatizó que en el mundo del brujo había que evitar el comportamiento extremo porque se iba demasiado lejos en una dirección. Se grababan las fuerzas complementarias que se necesitan para equilibrarse. Agregó que una persona debe esforzarse por la comodidad y el equilibrio para lograr el nivel óptimo de eficiencia en cualquier tarea. El centro de la vida y el bienestar está en el cuerpo energético, dijo ella, subiendo nuevamente, subiendo un dedo por mi columna vertebral. Entre los dos canales a cada lado de la columna vertebral hay un tercer pasaje, cuando el punto de conciencia pasa por la parte posterior y entra al útero, uno se calma y se centra. El cuerpo energético es tan sutil que uno apenas nota el movimiento del punto de encaje. Sin embargo, cuando se aleja de sus anclajes, el lugar detrás de los homóplatos es como si entráramos en un mundo diferente. Toda lucha humana parece insignificante. Por un tiempo nos sentamos en silencio. Luego señaló mis botas y comentó que no hay nada peor que usar zapatos que no te queden bien. Solo cuando tu energía y tus actividades estén en perfecta concordancia, no te das cuenta ni de ti ni de lo que haces, dijo. Le pedí que explicara su declaración. Debido a que las personas quieren ser notadas, comenzó, continuamente llaman la atención sobre sí mismas y sobre sus actos. Estar concentrado en hacer algo, siendo indiferente al resultado, significa prestar toda su atención a la tarea. El estado más efectivo para un acechador, continuó Nelida. Es estar completamente absorto en el momento, de modo que uno no desperdicia energía pensando en el pasado o en el futuro. Le pregunté si no era irrazonable preocuparse por si uno estaba excediéndose o no. Nelida respondió que uno nunca debe preocuparse por nada, porque preocuparse significa que uno ya está desequilibrado. Dicho de otra manera, explicó. Si estás pensando mientras actúas, serán esos pensamientos, no la acción, los que permanecerán en tu memoria. Por otro lado, si estás en silencio mientras actúas, cuando intentas recordar las acciones, habrá poco que recordar. Es por eso que los hechiceros dicen que el yo es una idea. Cuando entiendes esto y dejas de mantener tu monólogo interno, otra conciencia asciende al primer plano. Cuando pensé en lo que había dicho Nelida, parecía coincidir con lo que había sentido al realizar la recapitulación. Había experimentado una especie de retirada, una separación de mí misma y del mundo tal como lo conocía. Una parte de mí, que consistía en todo lo que recordaba haber experimentado en el mundo, parecía haberse desprendido y estaba flotando sin problemas. Detrás de esto, yacía un sustrato de conciencia que era silencioso, vasto y vacío. Sirvió de fondo para apoyar las actividades, pero debido a que toda mi atención siempre se había centrado en mi yo, que pensaba, esa infraestructura silenciosa había pasado desapercibida. Con la recapitulación, la distinción fue clara. Existía una separación entre yo como un conglomerado de ideas, sentimientos, actividades, y esta otra conciencia indefinible y silenciosa. Mientras recapitulaba, le dije a Nélida, parecía que la conciencia ya no estaba unida a mí, a mi yo familiar. Parecía estar flotando afuera, observando las respuestas que habitualmente había considerado, como mi yo familiar. Mientras que el yo personal está lleno de lucha, tensión y estrés por vivir, la otra conciencia es imparcial e indiferente, un silencio oscuro, perfectamente contenido, sin pensamiento ni deseo. Lo que estás describiendo es la relación entre la conciencia del yo personal y la conciencia del cuerpo energético, aclaró Nélida. La respiración de recapitulación y los pases de brujería te permitieron activar el cuerpo energético. Desde esa perspectiva, puedes ver que el yo cotidiano es solo una apariencia sostenida por el poder del habla y el pensamiento. Nélida explicó pacientemente que después de que una persona ha barrido su pasado personal con la respiración, el yo que se recuerda ya no es capaz de afectar el presente. ¿Una persona todavía usa el yo para interactuar? Pregunté. Lo usa, pero al mismo tiempo sabe mucho más que creer que lo que ve es todo lo que hay en el mundo. Respondió Nélida. No entiendo, dije. ¿Podría ser más específica? Una persona usa el yo y el cuerpo físico en situaciones cotidianas, pero sabe qué es una fachada, solo para mostrar, explicó Nélida. Como una fachada tiene un frente elaborado, sin nada detrás, uno ya no cree que el yo sea importante o todo lo que hay que ser. Uno ve todo como un desatino controlado, flotando en un mar de misterio. Nélida enfatizó que el desapego ocurre naturalmente una vez que la conciencia ya no se identifica con el yo personal. Cuando el yo que piensa permanece al servicio de la conciencia pura, uno se vuelve cada vez más tranquila. Además, nuestras acciones son fáciles y eficientes. Esto se debe a que la energía que alguna vez se reservó para realzar el yo personal se emplea directamente para la creatividad, la salud y el bienestar. Nélida reiteró que confundir la conciencia pura del cuerpo energético con el ser personal y pensante es mortal. No solo obliga al cuerpo energético a seguir las acciones de un maestro indisciplinado o un niño rebelde, sino que también engaña a la persona para que crea que lo que uno ve es todo lo que hay en la existencia. El yo personal está vinculado a los sentidos y busca gratificación inmediata en las cosas que son finitas. El cuerpo energético nunca debe estar vinculado a los sentidos ni confundirse con nada. Solo entonces podrá retener el lugar que le corresponde como conducto de la fuerza vital. ¿Por qué es eso? Porque cuando la conciencia se identifica con las cosas de la que es consciente, incluido el yo o la mente, se nubla por las interpretaciones de la vida diaria. Debes permitir que el vidente en ti te guíe, enfatizó. Y no dejes que el yo personal levante y hunda la conciencia como un yo-yo en un intento de satisfacer todos sus caprichos. Tuve que estar de acuerdo en que es infernal estar constantemente a merced de los sentimientos de uno y de los demás. Pero sabía que cuando se trataba de la práctica real, era un asunto diferente. Lo que está involucrado es darle la vuelta a la tortilla. Continuó Nélida. Y eso solo se puede hacer volviendo la atención al silencio que está más allá del habla y del pensamiento. —¿Qué es exactamente la conciencia pura? —pregunté. —La conciencia del no ser —dijo. Es un vínculo directo a una fuerza que los hechiceros llaman intento. Una fuerza que no es el yo, pero que da lugar a todas las cosas, incluido el yo. Cuando comprendas esta contradicción, verás que no hay nada que defender y nada sobre lo que reflexionar, ni siquiera el yo. Después de un largo silencio, Nélida continuó diciendo que la mente experimenta una armonía perfecta cuando los canales derecho e izquierdo del cuerpo se fusionan y la conciencia cruza al cuerpo energético. Este estado es reflejado por un movimiento específico del punto de encaje. —Cuando uno está centrado, es fácil ver la energía directamente —explicó Nélida— porque el cuerpo físico ya no hace lo que él siente. Si intentas recordar cómo se siente tu cuerpo cuando está en un estado de mayor conciencia o cuando experimentas las líneas del universo, te garantizo que tendrás dificultades para recordar estas sensaciones. Tuve que estar de acuerdo. Cualquier sentimiento que experimenté durante la recapitulación en la cueva o en los árboles era tan diferente de los sentimientos que estaba acostumbrada a tener, que luego no pude recordarlos. Eso es porque en los árboles estabas operando directamente desde tu cuerpo energético, tal como lo estás haciendo ahora mientras estás conmigo. —En los árboles tu cuerpo energético se despertó. Suspender a alguien de los árboles es una maniobra de brujería para romper la fuerza que la gravedad ejerce sobre el cuerpo físico y consolida el cuerpo energético. Nélida explicó que todas las experiencias dejan un rastro en el cuerpo. Mantenerse erguido, por ejemplo, implica una cierta distribución de presión y peso en las piernas y también una tensión y relajación de ciertos grupos musculares. Sentarse implica un patrón diferente de conciencia corporal, dependiendo de cómo la gravedad ejerza su fuerza sobre el cuerpo físico. Estar suspendida de los árboles o treparlos rompe la fuerza de la gravedad y permite que el cuerpo energético se haga cargo, dijo. Además, el hecho de que no había horizontes lejanos te permitía concentrarte en la inmediatez del momento. Y como no tienes una historia de sentimientos para actuar en el momento sin reflexión, te volviste silencio porque no tenías palabras para describir lo que estabas haciendo. Por eso es tan difícil recordar lo que sucedió después de que te despertaste en los árboles. ¿Qué pasó exactamente? Estabas entrenando tu cuerpo energético para acechar, dijo Nelida. Las sensaciones y respuestas novedosas que antes no se encontraban en tu almacén de experiencia te permitieron forjar tu cuerpo energético. Ya has experimentado lanzar tu red luminosa y entrar en la caverna negra sobre tu cabeza. Estos también son casos de acecho con tu cuerpo energético. Nelida se recostó contra una roca, estiró las piernas y me dijo que me sentara en silencio mientras refrescaba mi memoria sobre no hacer. No hacer es actuar sin actuar, es no tener palabras o etiquetas para describir tus acciones. ¿Cómo se puede actuar sin saber lo que estás haciendo? Pregunté. Actuando desde un silencio profundo, sin involucrarse con sus acciones, respondió ella. En el momento que no estás atada a las expectativas o al resultado de tus acciones, no notarás tus acciones, como zapatos que te quedan bien. Nelida agregó que cuando uno está vacío y silencioso por dentro, pero lleno de vigor y actividad, está actuando sin actuar. Por otro lado, si estamos llenos de preocupación, ansiedad y expectativas, y tenemos poca energía dirigida hacia nuestra tarea, estamos actuando de una manera muy ineficiente. Debemos disolver a la persona en nosotros para que podamos ser libres de ser y hacer. Cuando uno no tiene deseos o ambiciones, pero está vitalmente involucrada en la acción en cuestión, sabe infaliblemente cuándo continuar y cuándo parar. Hay una puerta al no ser, dijo Nelida. Se abre para que uno pueda entrar. Una vez dentro, el poder renueva y revitaliza el cuerpo energético o puede destruirnos. Es indiferente, pero para encontrar la apertura, se tiene que ser desinteresada, y para atravesarla, con conciencia, uno tiene que deshacerse de algunos apegos a nuestro mundo familiar. ¿Qué hace uno dentro de la puerta? Permites que el fuego interno te disuelva y experimentas el no ser. ¿Es eso lo que sucede cuando la gente muere? Por un momento guardó silencio. Todo se origina desde ahí y vuelve a él, dijo Nelida. Algunos lo llaman el útero o el creador del universo. Otros lo llaman el destructor del universo. Eso es lo que sucede. El mundo tal como lo conocemos llega a su fin. Nelida explicó que para prolongar la vida durante más de 60 o 70 años, tenemos que disolver el cuerpo físico una y otra vez sin perder la conciencia. Una persona puede dejar ir poco a poco a través de la recapitulación, o al morir una persona, se ve obligada a renunciar a todo de una vez. Tenía curiosidad por saber más sobre el misterioso desmoronarse al que ella aludía. Para los hechiceros, es el reino más allá de la muerte, dijo Nelida. Es familiar para nosotros y para ti, porque aunque no lo sepas conscientemente, tú has estado ahí muchas veces antes. Jugué nerviosamente con mi Kleenex, solo para darme cuenta de que lo había hecho pedazos. Puse las piezas en mi bolsillo para no dejar rastros de basura en el suelo. —¿Puedes verlo de esta manera? —continuó Nelida—, el cuerpo que tienes ahora está dormido. Todavía no ha aprendido las complejidades de acechar con el doble, de no hacer y de no ser. Pero tu conciencia es vieja y te hemos llevado más allá de la barrera del ser muchas veces. Es por eso que las sensaciones ahí no te son desconocidas. Le pregunté por qué dijo que mi conciencia es vieja. Ella explicó que algunas personas tienen una conciencia que se extiende atrás al reino del no ser. —¿Qué tan atrás? —quise saber. —Sólo tú puedes responder esa pregunta —dijo Nelida—. O más bien, solo tu conciencia que es vieja puede decir que tan lejos ha viajado en el no ser. —Es como la reencarnación —pregunté. —No hay reencarnación —respondió ella. —Tampoco hay pasado ni futuro. —La conciencia es solo conciencia. Hay infinitas líneas que cruzan el universo. Cada una de ellas es un conglomerado de conciencia. Todo lo que digo es que tu conciencia ha viajado en otras líneas, además de la que amalgama este mundo. De repente me sentí aprensiva. Experimenté un momento de confusión en el que una parte de mí sabía algo, pero no podía decir qué era. —Practica disolviendo tu cuerpo físico —recomendó Nelida. —Sólo así podrás responder tus preguntas. Ir más allá de tu yo individual te pone en contacto con la antigua conciencia. —Ya sabes por tus recapitulaciones que el yo es solo una tapadera, un escudo que usamos en el mundo. Para acechar con el cuerpo energético, tienes que experimentar el no ser muchas veces y acumular conciencia para hacerlo reconocible. —¿Cómo puedo acechar con el cuerpo energético sin el Nahual o tú o Emilito para guiarme? —Ya te dije que la mejor manera de no ser es dejar de hablar contigo misma, que puedes hacer todo por ti misma. —También te dije que hacemos el mundo con nuestras palabras y pensamientos, que junto con acciones y sentimientos constituyen nuestro ser. —No ser es no tener pensamientos, ya sea sobre nosotros mismos o sobre el mundo. —¿Cómo puede uno no tener pensamientos? —No pensar no es lo mismo que ser imbécil —dijo Nelida. —Más bien, te lleva a la conciencia pura y al silencio, que son los requisitos para no ser. —Estar en el silencio interno —continó Nelida— es no hacer juiciosos distinciones entre el bien y el mal, yo y los demás, entonces y ahora. —Y lo más importante, significa no tener conceptos de ningún tipo. Intenta sentir y actuar con tu cuerpo energético, entonces puedes evitar las trampas de pensar siempre en las cosas. —¿Está mal pensar en las cosas? —No, no está mal, pero es una distracción hablar siempre contigo misma. Hacer esto y aquello nunca te llevará al cuerpo energético. —Razonar solo produce un conocimiento limitado y una conciencia de mala calidad. Hay una manera mucho más inclusiva de entender, y eso es intuir directamente sin la intervención del pensamiento. Me sentí triste, abatida. Supe que cuando regresase a Los Ángeles y a la universidad, pensar y razonar sería todo lo que me esperaba. —Hemos hablado de esto antes, me recordó Nelida. Todo se reduce a esto. Considera al yo como algo sin importancia. De hecho, tampoco es importante que lo olvides por completo. Luego, por fuerza, comenzarás a forjar tu cuerpo energético. —¿Qué pasa cuando esté en la escuela y tenga que estudiar para un examen? —¿Cómo puedo usar mi cuerpo energético entonces? ¿Y qué pasa cuando estoy hablando con profesores y compañeros? Tocó la parte superior de mi cabeza y dijo que si uno es desinteresado gradualmente, los límites entre el perceptor y el objeto que se percibe desaparecen. Describió el desinterés no como una condición moral, sino como un estado impersonal en el que uno ya no se considera a sí misma como una entidad separada. Un estado en el que no hay un concepto del yo que percibe ni de la cosa percibida. ¿Qué siente la persona de este estado? Nelida pensó por un momento y luego respondió. Nelida dejó en claro que la razón por la cual el yo es generalmente tan apreciado es porque lo usamos como nuestro punto de referencia único y constante con respecto al mundo. Es el centro desde el cual pensamos, sentimos y damos forma a nuestra existencia. Y lo hemos estado forjando desde que éramos niños. Abandona el yo y elimina las fluctuaciones del pensamiento. Continúo. De la misma manera, incluso tus pensamientos y el yo se borran. Luego puedes acechar con el doble. Entonces, ves a tus profesores y a tus compañeros de clase como un desatino controlado. Entonces, todo es igual y puedes comprender cualquier concepto directamente con tu cuerpo energético. Entonces, eres verdaderamente capaz de tener un romance con el conocimiento sin la intervención del pensamiento y el yo. Entonces, estarás operando desde el punto del no ser, donde el yo personal ya no es tu punto de vista principal. Entonces, el vidente en ti te dirá qué es qué. ¿Por qué el no ser es tan importante? Pensar te hace hacer preguntas estúpidas, dijo. Las maravillas surgen de los riendos del no ser. Salud, visión clara, comprensión directa, poderes misteriosos. Pero una persona necesita una concentración total y una disposición de abandonar el yo personal para abrir la puerta y deslizarse en la plena conciencia. Nélida me escudriñó a la luz ámbar. —¿Estás dispuesta a dejar ir tu maravilloso yo? Preguntó a quemarropa. Por un momento dudé, pensando que ella quería decir que yo era realmente maravillosa. Entonces, asentí, aunque sabía que ella se refería a lo contrario. —Ciertamente lo espero, dijo, porque tu decisión será testada antes de lo que piensas. —Gracias por tu sintonía. Gracias por creer en la magia y la energía. Leímos totalmente en vivo Desde la gran Matlalcuellat, Tlaxcala, México 18 de enero del año 2022 Invierno en el hemisferio norte Llueve y la lluvia se vuelve nieve Y la gran montaña está vestida de blanco Agradecidos por esa agua Que vendrá cantando Que vendrá limpiando Que vendrá nutriendo Hasta un nuevo ensueño Hasta un nuevo ensueño Que vendrá